Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El cáncer y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno amigos, tenemos varias personas que nos han pedido que hablemos de la relación que existe entre el metabolismo y el cáncer y es un tema realmente interesante. Fíjense que en el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Ese capítulo fue un extracto, un conocimiento que se adquirió precisamente estudiando el cáncer. Cuando yo estaba estudiando el tema de la diabetes para escribir el libro de diabetes, pues encontré un autor, alguien que yo admiro, un investigador que yo admiro, un investigador del metabolismo, específicamente el doctor Schenker que es uno de mis, como de las personas que yo más admiro en el tema de investigación del metabolismo y el doctor Schenker mencionaba que la diabetes tenía una relación muy íntima con el cáncer. Eso me llamó la atención, me picó la curiosidad y me puse a investigar y de ahí fue que pude ver que efectivamente si hay una relación entre la diabetes y el cáncer, porque ambos son problemas de tipo metabólico, son problemas de desórdenes metabólicos ¿no? Y entonces de ahí fue que extraje la información de lo que es el sistema nervioso pasivo y excitado. Ustedes van a ver tanto en este libro como en este libro van a ver que estoy hablando del sistema nervioso pasivo y excitado. Pasivo y excitado es la forma que tuve de ponerlo en lenguaje sencillo, lo que los médicos llaman sistema parasimpático y simpático ¿no? Se sabe que el sistema del metabolismo completo está a cargo del sistema nervioso. Quiere eso decir que si uno lograra controlar el sistema nervioso autónomo del cuerpo, que es en automático, usted está controlando el metabolismo. El libro El Poder del Metabolismo de hecho fue reeditado y se le añadió un capítulo que se llama Todos no somos iguales. De hecho desde que nosotros en los NaturalSlim, en los centros NaturalSlim y en los sitios donde trabajamos ayudando a personas con nuestros consultores en metabolismo desde que aplicamos la tecnología de poder diferenciar entre pasivo y excitado es que mejores resultados tenemos porque ahora podemos diferenciar que hay personas que necesitan cierto tipo de dieta porque su metabolismo es pasivo y hay personas que necesitan cierto tipo de otra dieta distinta porque su metabolismo es excitado. Entonces básicamente eso nos ha dado una gran diferencia ¿no? Pero hoy voy a hablar de esa relación que viene desde que salió del cáncer ¿no? y que tiene que ver el cáncer con el metabolismo que está muy relacionado a este tema también de donde salió lo del sistema nervioso ¿no? Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Si usted busca cualquier diccionario, cualquier diccionario médico, uno de los diccionarios médicos más conocido es el Stedman's, el diccionario Stedman's. Hay otros ¿no? como el Mayer's pero el Stedman's es de los más reconocidos ¿no? El Stedman's define, la diabetes por ejemplo la define como un desorden, desorden metabólico ¿ok? ¿Qué pasa? La diabetes es un desorden metabólico así que está definido en los textos médicos. La obesidad también es un desorden metabólico porque lo que nosotros hacemos digamos en un centro NaturalSlim o con la ayuda del libro El Poder del Metabolismo o con la ayuda del libro Diabetes Sin Problemas es ayudar a una persona a poner orden en su metabolismo y cuando usted pone orden en el metabolismo todo se balancea, todo se equilibra, todo empieza a funcionar y a la persona se le desaparecen muchos de sus problemas serios de tiroides, de infecciones de cándida, de todo ese tipo de cosas ¿no? Ahora, un desorden metabólico es la base de lo que es la obesidad, o sea todo el mundo conoce a una de esas personas que son esos flacos famosos que comen como locos y no engordan, así como Jorge ¿no? Usted lo ve que comen pizza, toman coca cola, lo que sea y como quiera son flacos ¿no? La gran mayoría de nosotros, yo por ejemplo tengo un metabolismo lento quiere ser decir que yo podría decirse que mi cuerpo tiene cierto desorden metabólico, cierta inhabilidad para manejar cierto tipo de alimentos ¿no? Entonces la obesidad definitivamente es un desorden metabólico, es un desorden del metabolismo ¿no? Hay flacos como Jorge ¿verdad? Que comen como locos y no engordan. Yo a veces hasta de mirar la comida siento que engordo porque tengo un metabolismo mucho más sensible y engordo con mucha facilidad. Por lo tanto tengo que, para poderme mantener tengo que estar muy pendiente de que le pongo a mi cuerpo ¿no? Ahora, la diabetes es también un desorden metabólico, así se definen los textos médicos ¿no? Si usted quiere controlar la diabetes tendría primero que controlar el metabolismo, por ejemplo el segundo título de este libro ¿verdad?, pues se llama Diabetes sin Problemas pero es el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo ¿por qué?, porque nos dimos cuenta que si usted no controla el metabolismo que es lo que crea la energía del cuerpo, no es forma de controlar la diabetes porque la diabetes es un problema que es un desorden metabólico, o controla el metabolismo o no controla el desorden por lo tanto no controla la diabetes, así que básicamente la solución está en control de la diabetes. Ahora, el cáncer no hay duda de que también es un desorden metabólico. Le explico como es el desorden metabólico, fíjese. Las células del cuerpo son así y cada célula dentro tiene un órgano pequeño que se llama la mitocondria. La mitocondria es donde se produce la energía, ahí es que ocurre el metabolismo. Cuando estamos hablando de metabolismo, imagínese ese hornito, un pequeño horno donde cada célula de su cuerpo tiene esa configuración, dentro tiene la mitocondria. ¿Qué pasa?, usted come un poco de carne, pollo, pavo, pescado ¿no?, proteína y eso entra aquí a la mitocondria en forma de aminoácidos. Usted come arroz, frijoles, maíz, harina, pan y eso que es carbohidrato se convierte en glucosa y entra aquí a la mitocondria. Usted come aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla, algo que es una grasita y eso en forma de ácido graso entra aquí a la mitocondria y usted respira o toma agua, que eso es H2O que tiene oxígeno y ese oxígeno entra aquí ¿ok? Ahora cuando usted junta todo eso, que junta las proteínas, los carbohidratos, las grasas y aceite y el oxígeno, ahora esto tiene ahí combustible para crear y oxígeno para crear una combustión. Esa combustión que es combustión, estamos hablando como de una mini explosión ¿ok?, eso crea corriente y todo. Esa combustión produce una sustancia cuando el metabolismo está funcionando bien, produce una sustancia que en inglés le llaman ATP. En inglés quiere decir adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina. El ATP no es otra cosa que la energía química del cuerpo ¿ok? Por ejemplo si usted tiene 30 trillones de células, que más o menos lo que tenemos cada una, 30 trillones son 30 millones de millones de millones de millones de millones con 12 ceros, una cosa así, cada célula produce ATP. Cuando hay una combustión normal y aquí hay glucosa por ejemplo, la glucosa es su sangre ¿verdad?, pues cada molécula de glucosa cuando pasa por toda esa combustión y demás produce 32 unidades de ATP ¿ve? Y cada una, quiere decir que usted come pan, harina o la misma carne que come que se convierte en glucosa o las grasas y todo esto produce 32 ATP cuando está en combustión normal. Esto es una célula saludable. Ahora, veamos un momento que si usted tiene mal metabolismo, que está pasando cosas raras aquí dentro que no funciona bien, pues usted no va a tener los 32 ATP, va a tener menos, entonces se va a sentir cansado, débil, sin ganas de hacer ejercicio, deprimido, con mal sueño, con estreñimiento y con todo lo otro que viene. Así que un metabolismo lento no es otra cosa que la mitocondria afectada ¿ve? O sea muchas mitocondrias afectadas quiere decir que la persona se siente débil, cansado, sin ganas de hacer ejercicio y va a engordar ¿no?, porque el cuerpo en vez de quemar lo que hace es que almacena, eso es la obesidad y es el descontrol en la diabetes y demás. Ahora, vamos a poner aquí al lado una célula ¿verdad?, que está cancerosa. La célula cancerosa también tiene su mitocondria ¿verdad?, ¿qué pasa?, pero esa mitocondria tiene defecto, tiene defecto porque entraron tóxicos, tiene defecto porque entró radiación, tiene defecto porque faltaron nutrientes o lo que sea y esta mitocondria ya no oxida, ya no usa oxígeno, lo que hace es que se deforma, se deforma y ahora crea también ATP ¿verdad?, pero lo crea por fermentación, es distinto, o sea esto es oxidación, aquí se oxida con oxígeno, esto no respira, esto fermenta, o sea la diferencia entre una célula cancerosa y una célula normal es que la célula cancerosa fermenta y esta oxida, ¿qué pasa?, cuando esta produce con glucosa aquí se producen 32, aquí con glucosa solamente se producen 2, quiere decir que en vez de 32 produce 2, por lo tanto es bien ineficiente, eso mismo hace que el cáncer es una célula glotona de glucosa, por lo tanto si usted quisiera alimentar un cáncer como un fuego, échele glucosa, échele azúcar, échele harina, échele pan y lo va a alimentar y esta es la diferencia y es que el cáncer de por sí es una célula loca que no puede generar buena energía y que necesita glucosa por montón y es una gran comorona de glucosa, ¿no?, ahí está la diferencia y es la relación que existe entre el metabolismo y el cáncer y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!